Y bueno, gentilmente decidí abrir las puertas hoy sábado para recibirlo, porque esta es una escuela de inclusión además. Entonces bueno, esta es otra forma de inclusión hoy, distinta pero interesante. Quiero que vean, solo nos detenemos aquí un segundito para que vean ese pequeño mural y vean la reja, que es un mural participativo con los niños, todos los niños de la escuela, que justamente el énfasis que se hace es el tema de la movilidad. Porque aquí antes de que estuvieran esos volardos, aquí los carros se estacionaban también y era complicadísimo entrar y salir de la escuela caminando. Había como que pelearse con los carros. Y decidimos abrir ese pequeño espacio para la intención es, desde el principio, salir a la calle y conquistar los espacios para los peatones, de aquí hasta allá abajo, algún día, y lo tenemos como proyecto escolar inclusive. Entonces bueno, ahora se lo quería decir porque además, pensando y generando ideas, tenemos que estar todos, mientras más se conecten mejor. Bueno, los invito a que pasemos entonces a que allá adentro vamos a conversar un poquitito más y vamos a escuchar a Aquiles Valls. Ya va, ya va, ya va, ya va. No, solo algunos datos con respecto al sector, como para ubicarnos todos, ¿no? Esto en realidad fue todo parte de un planteamiento de conjunto, que es importante entenderlo. Del momento que se planifica este sector, se construye el Hospital Ortopédico Infantil, la estructura blanca que está al fondo, en realidad una estructura de dos niveles, con estacionamiento, un estacionamiento público, que formó parte de ese proyecto, al igual que la escuela. En aquel momento los niños que sufrieron de polio tenían que pasar mucho tiempo en el hospital. La intención de esa escuela en realidad era para que los niños pudieran tener una educación asistida mientras permanecían hospitalizados. Ese fue el concepto original. Luego la escuela de alguna manera se independiza o se hace autónoma, si se quiere, y pasa a ser lo que es hoy día. Y el edificio de las fundaciones, que también era un edificio que fue propuesto por don Antonio Mendoza, formó parte de todo ese conjunto que fue desarrollado en el tiempo.